Mañana de visita al castillo con motivo de las obras que se están llevando a cabo en la muralla norte de la fortaleza. Una de las novedades es el nuevo acceso al castillo de Aracena. Cuando se abrió el Alcázar se utilizó una poterna, es decir, una puerta que ya existía, pero lógicamente con el paso de los tiempos estaba a un nivel diferente al que estuvo en su día. Y hubo que hacer ese otro acceso a través de escaleras. Este entendemos que es un acceso más cómodo y aquí en concreto se ha podido datar lo que es la entrada, o al menos una de las entradas principales del castillo de Aracena. En esa puerta principal, en esa puerta, es la que servirá de acceso a los visitantes que vengan hasta este castillo. Como veis, pues se están ultimando lo que es el acceso, la pavimentación del mismo, también labores de ajardinamiento que se realizarán. En fin, yo creo que es un acceso mucho más, no solo más cómodo, sino también mucho más digno a esta fortaleza. Una vez que entremos se accederá a ese espacio de recepción de visitantes, donde habrá también unos servicios, que es una de las demandas principales de los visitantes a este castillo. Y desde ahí ya se planificará toda la visita a la muralla, que realmente yo creo que es espectacular las vistas que tenemos y la perspectiva del castillo, que va a ser muy diferente. Ya en su momento, como digo, una vez que estén concluidos estos trabajos en los accesos, pues se procederá a la inauguración oficial y también a la apertura de este espacio. También la idea, lo mismo que se hizo con el Alcázar, es que previamente se haga también una campaña de conocimiento y de visita entre los propios aracenenses, pues para que tomen posesión de este espacio que es de todos y que yo creo que van a disfrutar mucho, porque es un orgullo el poder ver esta fortaleza que durante tantos años estuvo en el olvido y en el abandono, recuperada para el disfrute en primer lugar de los propios aracenenses y por supuesto también de todos aquellos que nos visitan, que de esta forma pues tienen también más motivos para permanecer más tiempo en Aracena, no solo ver la gruta y marcharse, sino ver la gruta, venir al castillo, ir al Museo del Jamón, disfrutar de todos esos recursos y oportunidades que tiene Aracena, poder pernoctar incluso, en definitiva, generar un mayor valor añadido de esas visitas y con un impacto mucho más positivo en la economía local. Gastronomía, tradiciones, naturaleza y patrimonio son algunos de los atractivos turísticos de Aracena. El pasado año 2019 la localidad obtenía un nuevo récord turístico. Queremos presentar en este inicio del año 2020 el balance turístico del año 2019, un año que sin duda alguna todos hemos tenido la percepción de que ha sido un magnífico año desde el punto de vista turístico para Aracena, por la afluencia de gente que hemos visto en nuestras calles, en los diferentes negocios, pero que además lo confirman y lo certifican los datos de los recursos turísticos que gestiona el Ayuntamiento de Aracena. Así, los tres han batido sus marcas históricas en lo que a número de visitantes se refiere. Por una parte, la Gruta de las Maravillas, que es nuestro gran referente, nuestro gran icono, pues ha tardado solo dos años en batir el anterior récord, que a su vez habían transcurrido 26 años. Me explico, teníamos el anterior récord en el año 91, se superó en 2017, 26 años después, con unas 172.000 visitas y este 2019 se han superado las 174.000. Por tanto, estamos hablando de un dato absolutamente magnífico que demuestra que todas las acciones que se han venido poniendo en marcha en materia de promoción turística, en materia de eventos de referencia y promocionales, como han sido, por ejemplo, la Gala del Turismo, el Huilo Flamenco, o también otro tipo de iniciativas, como la tarjeta Aracena Turística, han tenido una incidencia muy positiva. Precisamente, gran parte del buen resultado en los otros dos recursos, entendemos que lo tiene esta tarjeta Aracena Turística. Por una parte, el Museo del Jamón, que crece año a año, de una forma sostenible, ha superado los 38.000 visitas en 2019. Y este recinto fortificado del castillo en el que nos encontramos, ha superado la barrera de las 40.000 visitas. En este caso, estamos hablando de un recurso turístico que abrió sus puertas hace cuatro años y que en solo cuatro años ya tiene más de 40.000 visitas anuales. En concreto, han sido más de 41.000 las que han accedido al mismo en 2019. Sin duda alguna, es un dato tremendamente alentador y posiblemente sea la fortaleza de nuestra provincia que cuenta con un mayor número de visitantes. Hay que tener en cuenta que hasta ahora solo se está visitando el Alcázar, que es la zona que primero se rehabilitó, pero que este año 2020, en los próximos meses, podremos aperturar esta zona donde nos encontramos precisamente, el acceso a la muralla norte, que ha sido objeto de una importante intervención de rehabilitación por parte de la Diputación de Huelva a través de un proyecto europeo y que ya está concluida en lo que es el interior de la fortaleza a falta de pequeños retoques y ahora se va a empezar la actuación en lo que es la mejora de los accesos y también de las instalaciones de saneamiento, de abastecimiento de agua, de electricidad. E igualmente se va a completar lo que es la dotación de mobiliario y de tematización de las dependencias que se han construido dentro de la propia fortaleza o se han reconstruido, mejor dicho, porque se ha utilizado una cimentación de construcciones medievales que han sido reconstruidas y que tendrán ahora la finalidad de recibir a quienes vengan a este castillo. También este 2020 va a ser el año en el que vamos a hacer una nueva fase de excavaciones arqueológicas en el lienzo sur y que igualmente esperamos, suponemos que para la segunda mitad del año, poder empezar también esa intervención en la muralla sur, que completaría todo el anillo del recinto fortificado, para la cual también el Ayuntamiento de Aracena tiene aprobado un proyecto interred con Portugal y que nos va a permitir acometer esta importante actuación. Realmente nos encontramos muy satisfechos y muy ilusionados por lo que supone la recuperación de este emblema de Aracena, su castillo, pero también por la magnífica respuesta que desde el punto de vista turístico y con la incidencia económica que ello tiene para nuestra población. Creo que estos datos ponen de manifiesto el esfuerzo de todos los agentes turísticos de Aracena, el esfuerzo que se hace para mejorar la oferta turística de Aracena, la calidad de la misma y también el trabajo y la gestión que viene realizando el Ayuntamiento, igualmente también en promoción, especialmente notable a partir del año 2014, con la celebración del centenario, que se ha sostenido en el tiempo ese trabajo, que como digo, está teniendo también su incidencia positiva en los datos. Y todo este tipo de actuaciones que venimos realizando al cabo del año que consolidan Aracena como uno de los grandes referentes del turismo de interior en toda Andalucía. Me gustaría resaltar que ese aumento de visitantes se ha dado sobre todo más espectacular en lo que es el primer semestre del año, que como sabemos son los meses más flojitos. Y bueno, la verdad es que ahí es donde se ha visto el aumento y bueno, creemos que estamos luchando contra esta nacionalidad que venimos siempre acusando de que nuestra época fuerte es el otoño. Este año tampoco hemos contado con el incerso, que es un punto fuerte también entre semanas y bueno, por esa parte, pues satisfecho de que en los meses más de enero a junio pues hayamos tenido ese gran aumento de visitantes. Sí que es cierto que en el mes de mayo tuvimos lo que es el incerso en Austria, que este año tenemos esa segunda parte y también esperamos contar con estos visitantes austriacos, que la verdad que fue un revulsivo en esos meses flojos. Pero bueno, por nuestra parte muy satisfecho. Las positivas cifras en visitas turísticas también se reflejan en los alojamientos. Muchos eligen la sierra para celebrar las fiestas navideñas. Como se viene constatando año tras año, en la sierra la Navidad es importante, lo que es toda la fecha desde que empieza la Navidad hasta Reyes. En cuanto a flujo turístico, últimamente, bueno, pues desde la asociación vemos que la sierra es muy atractiva para venir a pasar esos días aquí de ocio y descanso a la sierra. Y la cifra más importante de ocupación se da, lógicamente, en fin de año y creo que hemos rozado alrededor del 70%. Es el porcentaje de ocupación que venimos estimando desde la asociación y el que estamos trasladando a todos los medios. Ofrece mucho encanto el venir aquí a pasar esos días de Navidad, de fin de año, incluso de Reyes, porque como conocemos, pues ofrecemos muchas posibilidades, no solamente de naturaleza y de gastronomía, sino de visitar Belén, de mucha tradición que hay en la sierra para poder disfrutar de ella en estas fechas. Hay que ser realistas, realmente todavía lo de la estacionalidad a nosotros nos afecta y mucho. Precisamente de enero a Semana Santa, pues hay un pequeño bajón en esa fecha en cuanto a flujo turístico y empieza a repuntar ya en Semana Santa con los puentes lógicos que haya entre medio, como puede ser el puente de Andalucía, en el final de febrero. Pero la regularidad, digamos, que la forma lineal de que el turista permanece aquí en la sierra puede ser el verano, por supuesto, porque se dispone de más tiempo de vacaciones y el resto del año, bueno, pues sabemos que es muy fuerte el tema del fin de semana, que eso sí que está ya bastante consolidado, pendiente de consolidar, como digo, fechas muy concretas que baja bastante la ocupación y una vez que acaba Reyes, pues sí que suele venir ese bajón importante que es por el que seguimos trabajando y poder atraer al turista también en épocas en que no viene. Ana Torres, concejala de turismo, ha informado sobre los nuevos proyectos que se presentarán en Fitur, uniendo cultura al patrimonio. Volvemos a tener presencia en Fitur este año, yo creo que llevamos unas diez citas ya programadas, que es importante, de allí, de Fitur, bueno, pues han salido cosas para la cena, como por ejemplo fueron las radioguías, la contratación del plan de calidad que hicimos en turismo, es decir, son reuniones productivas para ver cómo podemos seguir mejorando y avanzando. En Fitur este año también estamos muy satisfechos porque el patronato cuenta con personal de Aracena, este año una de las personas que trabaja en la oficina de turismo tendrá presencia allí, con lo cual creemos que la sierra, no solo Aracena, estará mejor representada con personas de aquí, de Aracena. Llevamos también dos presentaciones, presentaremos lo que es el castillo, todo lo que es la obra y la repercusión que va a tener y la nueva organización de lo que es la visita turística del recinto fortificado. Después también, continuando con el proyecto que tenemos de territorio hospitalario, junto con Serpa, Moura y Aroche, tenemos también una presentación de los avances que hicimos en el material divulgativo, que se crearon unos folletos nuevos que se han puesto en valor en todos los cuatro diferentes castillos y este año damos un pasito más, en este caso con Serpa, con Aroche y Aracena, con el festival hospitalario, en el que se incluirá este año la muestra de música antigua, la noche de las velas, de Aroche y un festival también en Serpa. Con lo cual vamos a tener una presentación también en conjunto.